Música Bueno, ¿qué tal? Este es el Tiradito Nobu. La idea es tratar siempre de hacer honor al que tome el nombre de Nobu, que es el ídolo absoluto en la cocina Nikkei Mundial. Son cortes de toro, el toro es conocido, es el nombre, el lomo de atún rojo, con cortes de pulpo español, sobre una cama de lioli de palta y un chicharrón de calamar al lado. Básicamente es un tiradito básico con dos texturas, dos temperaturas. Esto acá es el atún rojo, el pulpo español, la cama de lioli de palta y el chicharrón de calamar. Básicamente trato acá de lograr una textura fresca y una composición de tiradito y lo termino con una leche de tigre Nikkei semi cremosa. Música Bueno, nada, este es el Tiradito Nobu, espero en su momento lo puedan hacer, es súper fácil. Y nada, es mi receta, en honor al gran maestro. Música 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 Música